Un reclamo de que si no hay medidas para el transporte, el lunes se presentarán medidas para el transporte para otros servicios y para otros trámites el lunes. Queremos también el lunes que la Dirección de Trabajo, yo no me pedía que hiciera acto de presencia para algunos temas, dudas que hay, que es importante esclarecer y Héctor el lunes va a presentar, va a dar una información de todas las acciones de enfrentamiento en las que también tenemos un nivel de quejas y de descuido y de cierta impunidad en algunos lugares donde se están revendiendo muchos productos a altos precios a la población, a los que no estamos ajenos y estamos diseñando acciones más fuertes de enfrentamiento, integradas conducidas por la DIS y por otras estructuras que el lunes vamos a hacer, dar una información de todo lo que el fin de semana a la semana se está haciendo y se está enfrentando con medidas enérgicas y un él en el orden impositivo y estamos evaluando algunas cosas en el orden jurídico el mismo para ser claros, inventos que hay con el cigarro y la venta ilegal de productos de primera necesidad de la población los precios desmedidos de esas ventas ilegales que también forman parte de las cosas que no se pueden descuidar de la misma manera que se enfrenta y se dedica al mayor tiempo al enfrentamiento a la COVID y otras en el orden organizativo que hay que abrir aquí como la leche siempre ha sido un problema como en estas condiciones se trata de de hacer, de bajar el tiempo de llegada el horario se busca más conciencia, mejor organización desde el productor hasta el industrio, hasta el último eslabón de la cadena y se ayuda en todo lo posible a hacer mejor las cosas en esa dirección de de la leche para los niños en el caso de las panerías se ratifica el horario también si, lo que pasa que jefe en el caso de las panerías que venden o sea que venden ahí mismo las panerías acordamos con ellos que fuera hasta las 5 de la tarde hasta las 5 porque venden ahí mismo claro porque venden ahí mismo y las personas ahora es muy difícil porque he recibido un mensaje adoptar medidas con un objetivo con un fin con un propósito y que las medidas queden justamente adecuadas para cada persona y unir si eso ni la ley ni las normas ni las medidas eso no existe ni la vida ni la vida como dice el gobernador ni la vida por tanto tiene que haber comprensión porque son cosas temporales para solucionar lo que si es común denominador para todo el mundo que es cuidar la vida que es sobrepasar esta situación y que vuelva el curso de la vida a la normalidad tiene que haber más calidad en todo lo que se ha dicho hoy y mejor ejercicio de comunicación horizontal y en los niveles yo diría medios y más bajos donde ocurren las cosas hay un número de mensajes que son falta de comunicación que la persona lo que tiene es duda no está reclamando solución es una duda pues el responsable que está allí no es capaz de hablar con la gente no es capaz de explicar algo de explicar sencillamente y tiene que haber escribano mayor territorialidad ningún mensaje que hay de la luna aquí todo sale de los territorios las autoridades municipales que de hecho me queda claro que lo hacen tienen toda la sensibilidad pero también tienen toda la facultad de atender los problemas y la responsabilidad de su territorio y canalizarlo con las estructuras y con las instituciones ya sea administrativas políticas de su municipio y da la respuesta o la solución que corresponda a cada caso es muy difícil es aquí decidir o por lo menos controlar si se puede decidir nosotros decidimos y orientamos y chequeamos pero tú puedes ahora solucionar que en una cafetería de un municipio que la queja es que faltan ofertas se garantice en ofertas ahora la sostenibilidad esto es de allí es del día a día de los máximos responsables de ese lugar y yo coincido con lo que explicó el gobernador nosotros la percepción integral que hay sin dejar de mencionar la cantidad de líos e insuficiencias y muchas de ellas hoy mismo el mensaje reflejado aquí en el programa ustedes también pero sin duda la percepción es que el sistema se viene cohesionando desde el salud intersectorial incluso el propio binomio salud educación INDER también se incorpora de manera permanente con una capacidad movilizativa y con un compromiso sin precedentes el resto de las entidades las organizaciones políticas y de masas en el apoyo a la pesquisa las estructuras administrativas hay un número de directores vinculados a los centros de aislamiento que tienen la tarea solucionando problemas y ayudando YUNEL a que funcionen mejor las cosas por tanto nosotros no tenemos ninguna duda que seguiremos avanzando en esta dirección atendiendo cada insatisfacción cada preocupación y demostrando que si se puede y solucionando definitivamente el la situación que vive la provincia hoy relacionada con el enfrentamiento de la pandemia yo reafirmo un mensaje que me transmitieron aquí hoy en horas de la mañana y con eso YUNEL termino fuerza que de esta salimos y con el campeonato también nadie tenga duda que vamos a salir y que estamos defendiendo con nuestros aguerridos a las ANE el tercer campeonato de la pelota cubana para nuestra provincia y nuestro pueblo que bien se lo merece ratificar nuestra consigna y más hoy que como todos los días es un día de patria o muerte venceremos muchas gracias Muchísimas gracias a nuestro primer secretario del partido en la provincia de Granma